Don Ángel Verdugo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo va todo en casa en esta pandemia larga, larga, larga que tenemos y que parece no terminará pronto? Muy buenos días, Enrique. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Mira, la verdad es que bien hemos mantenido los cuidados obligados, de manera consciente, por supuesto. Yo soy una persona que está en el nivel de riesgo máximo por edad simplemente, entonces procuro salir lo más indispensable, estar enclaustrado. No me causa mucho problema el encierro porque los años que estuve en Lecumberri, pues estaba en una celda de 1.80 por 3 metros o 3 metros y medio, una cosa así. Entonces, ahí me pasaba cuando no iba a dar clases ahí al Centro Escolar Venustiano Carranza, pues pasaba prácticamente todo el día. Ahí tenía yo una pequeña biblioteca que había armado, que los camaradas, los amigos me alimentaban con libros, los periódicos todos los días que compraba ahí en Lecumberri. Ahí tenía una parrillita y me hacía mi desayuno y pues de esas tenía una mesa y ahí me ponía yo a leer, a estudiar. De tal manera que eso me ha permitido en los años posteriores a pasar periodos prácticamente sin salir a lo mundano, pues estar encerrado. Entonces, pero entiendo yo que hay momentos, pues sobre todo el ser humano que necesita salir, necesita compartir con los semejantes. Yo soy una persona que me gusta mucho la discusión, el intercambio de ideas y en una comida, en un desayuno o cena. Y en las condiciones actuales, pues eso se complica, no es posible. Escucho las dos posiciones, que ya la normalidad, etcétera, pero por otra parte, personas sensatas me dicen, Ángel, esto va para largo. Y eso evidentemente tendrá consecuencias económicas profundas, complejas, graves para muchos y por desgracia para los que menos tienen. Va a ser un golpe esto que tardarán muchísimo tiempo, años quizá dos, tres en recuperarse. Y eso me lleva, Enrique, a algo que para viernes vale la pena comentar. A raíz de esta visita del presidente López a Estados Unidos, se han vertido, como ha sucedido en México desde hace tiempo, no desde la toma de posesión, sino desde antes, desde meses antes de la toma de posesión del actual presidente, un torrente de juicios sin el menor sustento en la realidad. En México eso es muy fácil, Enrique. Somos muy dados desde hace siglos a las soluciones mágicas, a las soluciones milagrosas. Estamos profundamente convencidos que lo que nos sucede es, por mala suerte, por algún, como dirían los de pare de sufrir, o los de algunos de estos estafadores que estafan a la gente con, es que le hicieron a usted un trabajo, o cosas así. La verdad es totalmente opuesta, Enrique. En la economía, como en la vida toda, no hay soluciones mágicas. En consecuencia, a los mexicanos nos seduce el pasado. Adoramos el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado, Enrique, como bien sabes, nada nos exige. Simplemente adorarlo, loarlo, ponerlo en un altar. Los países que han logrado enfrentar problemas como la marginación y la pobreza, no temen al futuro, lo construyen. Toman como referente el pasado y el presente, pero como el cimiento para construir un mejor futuro. Nosotros al futuro le tememos, porque para empezar nos exige trabajo, estudio, decisiones impopulares y dolorosas, y eso, Enrique, no se nos da muy bien a los mexicanos. Somos, pues, adoradores de lo mágico, de lo milagroso. Y la verdad es que, repito, ni en la economía ni en la vida toda hay soluciones mágicas y mucho menos milagrosas. Por eso el viejo chiste que se suele contar, que dicen que los problemas de México tienen dos soluciones, la técnica y la milagrosa, o una cosa así. La técnica es que se aparezca otra vez la Virgen del Tepeyac, y la segunda es la milagrosa, que los mexicanos nos pongamos a trabajar. Escoge la que quieras, Enrique, pero partamos de esa realidad. Hoy, con la visita del presidente a Estados Unidos, que muchos dicen ahora sí, que acá y esto, y todo un choro mareador de personas, les gusta jugar el papel de tapete. Ahí está una señora Armendariz en una actitud obsecuente, rayando en el servilismo, en la abyección, cuando no hay sustento alguno para eso. Cuando analizamos con objetividad los problemas estructurales de nuestra economía, Enrique, llegamos a la conclusión de que hay elementos fundamentales para enfrentar o empezar a enfrentar esos problemas que requieren un gran sacrificio, primero del gobernante, segundo de sus legisladores y tercero de sus funcionarios. Y no se ve en el horizonte intención alguna de esos tres grupos, primero el presidente y segundo legisladores y luego sus funcionarios, de modificar esa visión a seda caduca que tiene. Nos encanta, pues, darle vuelta a las cosas, pensar que somos el ombligo del mundo y que todo lo que en él sucede gira en torno a lo que hagamos, digamos o pensemos los mexicanos. No es así. Una de las cosas que más me sorprende y me da risa es esa actitud de, de, es que Trump es mi amigo, Trump nos aprecia a los mexicanos, Trump ya cambió, antes nos decía hasta de lo que nos íbamos a morir y ahora nos adora. Eso es una ingenuidad, digo, una ingenuidad, ingenuidad, valga la redundancia, para una persona común y corriente, un ciudadano de a pie, pero para un gobernante es muy peligroso caer en esa ingenuidad. Allá por los años 1950, era secretario de Estado, un personaje interesante, por decirlo menos, en Estados Unidos, John Foster Doolst, que dijo, en relación con alguna situación de política regional en América Latina, dijo, los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Y esa actitud que nosotros podemos condenar es la actitud correcta que debe tener un jefe de Estado, todo gobernante. Los países, los gobiernos, no deben tener amigos ni buscar amigos. Deben de buscar defender sus intereses con dignidad, con inteligencia, con habilidad para poder sacar adelante las posiciones del país que gobierna, sin enfrentamientos, sin pleitos, sin sombrerazos. Pero en esta visita lo que yo he visto es totalmente lo opuesto. Abyección, servilismo, que es sinónimo, soluciones mágicas que están a la vuelta de la esquina. ¿Qué equivocación estamos cometiendo, Enrique? No pasarán muchos meses para que la realidad se haga presente, toque la puerta y nos diga, vengo a cobrar todas esas ilusiones absurdas que te hiciste desde hace muchos años. Llegará la hora de pagar y será fuerte la cantidad, Enrique. Y todo por no entender que en la economía como en la vida no hay soluciones mágicas, mucho menos milagrosas. Ahí dejo estas ideas de un viejo setentón para el fin de semana y estaremos juntos otra vez, Enrique, aquí el lunes por este medio que la tecnología neoliberal, dirían los ignorantes en materia económica, nos permite. Te envío un abrazo, que pases buen fin de semana con los tuyos y aquí estaremos el lunes. Igualmente, don Ángel, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muy buenos días, don Ángel Verdugo con su comentario. Esta mañana son las... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!